La jerga dominicana es una de las jergas un poquito más complicada que tiene el habla hispana de latinoamérica y también también tenemos unos dialectos un poquito, que te digo, especiales en poca palabra para muchas personas dentro de mi país en República Dominicana nosotros no hablamos español ni castellano hablamos dominicano Si eres nuevo por este canal te sugiero que te suscribas, activa la campanita y también le des like a este video También este video está dedicado para todas aquellas personas que no entienden que significa la expresión a correr los Lakers A correr los Lakers quiere decir nada más y nada menos Primero vamos a darte un poquito de historia El Alpha, todos conocemos que esa canción salió en su álbum El Android Que fue una de las canciones que más gustó y orgánicamente más gustó Hoy quiero dejar dicho Y dicho esto trae nada más y nada menos a uno de los mejores remix del año 2020 hasta ahora Que es a correr los Lakers remix Donde están Ozuna, Arcángel, Nicky Jam, Papá Secreto y El Alpha Dicha canción se está yendo lejos y promete ir más lejos si los Lakers ganan A correr los Lakers Resulta que nosotros los dominicanos entendemos desde que escuchamos la canción Entendemos que lo que sucede, o sea que lo que pasa y que lo que quiere decir esta frase Pero hay muchas personas en Latinoamérica como no entienden la jerga dominicana Quizás no lo entiendan y por ende estoy haciendo este vídeo Y más cuando descubrí que El Alpha dijo lo que se interpretaba directamente desde su propio hogar En una entrevista con Mickey Bass Stage y se lo traigo a continuación Aquí en República Dominicana cuando dicen Llegó la policía Llegaron los monos A correr los Lakers Sí, a correr los Lakers Cuando llega la factura en la discoteca de la juca y la bebida Y todo el mundo nada más anda como con mil por todo Y la juca llega de... y toda la cuenta llega de mil trescientos Y están faltando trescientos dólares A correr los Lakers Cuando te quedas sin gasolina en el medio del highway A correr los Lakers Cuando tú crees que está coronado y tú vas a la cuenta de banco y no tienes ni uno A correr los Lakers Si la chica es menor de dieciocho años A correr los Lakers Si los padres de tu novia te encuentran en su casa en Buzzer Se tiran los monos Se correr los Lakers Si estás en una discoteca, party o fiesta Y llega una persona que tú le cogiste algo prestado Dinero específicamente y no le has pagado A correr los Lakers Cuando tu pareja te pide que le preste tu teléfono desbloqueado A correr los Lakers A correr los Lakers siempre lo decimos Decimos otra cosa Decimos a correr fanático Que es parte de un... De un deporte dentro de la República Dominicana Que es cuando... No sé el nombre, no sé el nombre Pero sí lo dice un señor que narra las carreras de caballo Y que se ha calado dentro de... El coloquio de la República Dominicana Resulta así de interesante esto Ya que el Alfa ha revolucionado el acorrer los fanáticos A correr los Lakers Que promete mucho ese remix Y promete llegar más lejos Como ya dije Si los Lakers ganan Nosotros los dominicanos tenemos nuestra cerda Por ejemplo Singapur Vámonos para Singapur Mucha gente pensaba que el Alfa se refería al país Singapur Y no No se refería a eso Y si no me crees en la tarjetita Te aparecerá un video Si tú llegaste a esta parte del video Y todavía no te has suscrito Te sugiero que te suscribas Que actives la campanita Y también que le des like a este video Recuerda que subo video casi todos los días Desde todos los días Hasta todos los días Y que también me sigas en las redes sociales También que te pongas a leer Respectis El toque de queda Y también el distanciamiento social Bye